Con el propósito de invitar y evangelizar a la mayor cantidad de nuestros amigos, nuestro servicio especial de Navidad en Orquesta no se celebrará el 24 de diciembre, sino el domingo 17 de diciembre a las 18 horas, en la Frater Ciudad San Cristóbal. La entrada es gratuita, invite y lleve a cuantos amigos pueda. El 24 de diciembre no tendremos servicio especial, pero sí daremos una guía para que en casa juntos lean la Biblia, comenten sobre las lecturas y oren en familia. Gracias.